Rousseau, aquí es Maxi de Vila, tenemos para Radio Ciudad Venado y Logramento Radio Sónica. Contra Tigre generaron aproximadamente 13 situaciones, digamos, o 13 intentos. Ahora fueron como también muchísimos intentos, o sea, destacás eso como algo positivo del equipo y te podés aferrar hacia ello para tratar de cerrar los partidos y que por lo menos termine con un final feliz, ¿no?, los próximos partidos. No, por supuesto. Evidentemente, a ver, los chicos han hecho un partido enorme, creo que todos los partidos que has jugado, excepto los que te nombré, hemos sido mejores que los rivales. Bueno, nos falta permanentemente el tema de la terminación, que bueno, lo estamos trabajando, pero evidentemente cuando falta poco tiempo, los jugadores en general, bueno, sienten una necesidad de preservar lo que tienen y a veces nos equivocamos y nos metemos atrás.